Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo. Este es su tercer video acerca de mentalidad en crecimiento. Es el tercero y el último de esta serie. Tendremos más videos acerca de mentalidad en crecimiento, puesto que en nuestro canal se trata de crecimiento personal. Pero de esta miniserie, este es el último video. Este día estaremos hablando del capítulo número 3 y del capítulo número 4, que anteriormente fueron anunciados. Y ellos son capítulo número 3, tomando decisiones conscientes, si te recuerdas. Y el capítulo número 4 y capítulo final es consejos de mentalidad de crecimiento. Capítulo número 3, tomando decisiones conscientes. Cuando te das cuenta de que la mayor parte de tu vida diaria es prediscible y gira en torno a emociones y comportamientos automáticos, el juego cambia. Desde que tú te das cuenta de eso. Porque una vez que llega ese avance, te das cuenta de que siempre puedes tomar decisiones diferentes y crear de esta manera un resultado diferente. Porque como dicen los psiquiatras, ¿Cómo quieres obtener un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo? Normalmente decimos, lo he hecho bien, no he cometido ningún error, he tratado de hacer lo mejor que he podido. Pero si eso nos ha traído a este punto, quiere decir de que algo tenemos que cambiar en esa fórmula. En la mayoría de los casos, querrás hacer eso por los hábitos tóxicos que hemos heredado, ya sea de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestras sociedades, de nuestra cultura, de la cultura global actual, en general, estos hábitos tóxicos que han sido dañinos y los patrones de pensamiento que estos han creado. ¿De acuerdo? No es fácil hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero los hechos son los hechos. En cualquier momento, podemos elegir usar nuestro libre albedrío y hacer algo diferente. Esto me trae a hacerles el siguiente comentario. Yo tengo tres hijas jóvenes, adolescentes, ellas están presentes en todo momento en mi vida y obviamente en estos tiempos que nos están presentando tantos cambios y de forma tan repentina, pues nos podemos sentir un poco estresados. Pero es siempre bueno recordar de que el mundo está lleno de muchas opciones y que tenemos el milagro o el privilegio de poder elegir nuestras opciones. Es decir, el hacer uso de nuestro libre albedrío. Si hemos sido creados por un ser superior que reconoce nuestro libre albedrío, pues somos nosotros los entes en poder y somos nosotros los que podemos determinar y decidir qué caminos y qué opciones tomar. El cambio tan pronto como ves detrás de las cortinas de tu propia realidad, el cambio mental comienza a ocurrir acompañado de una ráfaga de relaciones y avances personales. Ese apoyo, por supuesto, se basa en tus decisiones, conscientes y en la ruptura de tus hábitos normales y especialmente los hábitos tóxicos y limitantes que te han de una u otra manera mantenido en tu zona de confort. Capítulo número 4 Consejos para una mentalidad en crecimiento Cuando se trata de poner tu cerebro en modo de crecimiento, hay algunas cosas esenciales que debes recordar y buscar en ti mismo y en tu entorno. Número 1 No te rindas a la negatividad. Como humanos somos propensos a ceder a opiniones y pensamientos negativos que parecen ser ciertos. Si tú te recuerdas, hemos estudiado que estos pensamientos negativos fueron creados por patrones de conservación de la especie y que ciertamente están tan intrínsecos en nosotros, en nuestros genes humanos que ciertamente es difícil. Es difícil quebrar estos patrones y tratar de salir de ellos. No te sientas culpable de ninguna manera es tu culpa o es mi culpa. Simple y sencillamente las experiencias de nuestros antepasados, las propias nuestras, han creado esos patrones de pensamiento negativo para preservar nuestras vidas. Esto implica reconocer la negatividad que puede surgir de varios lugares y luego analizarla con su propio pensamiento crítico. Número 2 Enfrenta los desafíos con emoción o trata de hacerlo porque normalmente las situaciones siempre tienen dos caras. Siempre tienen un lado negativo y normalmente siempre tienen un lado positivo. En los rasgos principales de la mentalidad de crecimiento puede encontrar un deseo de emprender nuevos, desconocidos y desafiantes esfuerzos. Si aún no está acostumbrado a pensar en términos de crecimiento, los desafíos y obstáculos pueden parecer frustrantes y el esfuerzo por superarlos parece demasiado. Sin embargo, al igual que cualquier otra cosa, la frustración es automática. Así que intente cambiar conscientemente su perspectiva frente a los desafíos. Número 3 El fracaso no es el final y ahora normalmente decimos el fracaso no es el fin del mundo ¿Te suena? Se está haciendo una frase muy popular yo ciertamente la utilizo con mis hijas fracasamos fracasamos y simplemente nos damos cuenta que ha sido una lección un peldaño para seguir adelante algo que nos da la gasolina la motivación la propulsión para hacerlo diferente y esta vez sí lograr nuestros objetivos. aprende a reconocerlos y trabaja a través de ellos Número 4 Pasa tiempo contigo mismo Esto es parte también de amor propio aprender a disfrutar de tu persona de tu tiempo a solas de descubrirte a ti mismo de reconocer que te hace feliz de darte ese tratamiento especial amate apapáchate consiéntete ahora eres tú quizá esa madre o ese padre que no tuviste y ahora es tu turno y esta vez sí obtendrás todo ese amor que tú también te mereces y esa niña o ese niño interior podrán sanar y sentirse amados protegidos y y y y en cuenta si es de una u otra manera que este sentimiento prevalece en ti pues esta es tu oportunidad ya no somos unos niños y ahora es nuestro tiempo amate amate con locura complácete haz cosas para ti que te llenen de placer y no cosas para que se yo quedar bien con los demás número uno eres tú número dos eres tú y número tres eres tú y los demás pueden esperar no olvides pasar tiempo contigo mismo en soledad y silencio practica atención plena haz ejercicios de respiración y concéntrate en el aquí y en el ahora porque el mañana no es nuestro disfruta lo que tienes ahora y número cinco aprende más y haga más adoptar la mentalidad de crecimiento te permitirá darte cuenta de que tus habilidades y conocimientos actuales no son realmente una constante fija que estos pueden crecer y modificarse en su viaje hacia la transición de la mentalidad fija intente buscar más y nuevos conocimientos y habilidades esto literalmente creará nuevas conexiones en el cerebro y también desarrollará ciertos patrones de pensamientos y capacidades físicas siempre aprende más y haz más de lo que creas posible especialmente de lo que te hace feliz esto ha sido todo por ahora si tienen algunas preguntas son bienvenidos por favor comenten en los espacios abajo aquí abajo también les estaremos dejando el link para el libro gratuito en inglés y en español y tú especialmente tú si eres salvadoreño o vives en el salvador tu moneda es el dólar y el bitcoin ¿por qué no aprendemos inglés juntos? unete a la fuerza por el bien chao ha sido todo un placer compartir con ustedes hasta la próxima mal ¡Gracias!